¡Gracias por acompañarnos! ¡Qué gusto! Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de los desafíos de la igualdad de género en México. Un tema complejo, nada sencillo, con muchos retos. ¿Qué tanto hemos avanzado? Bueno, para ello me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión Arturo Guerrero Sazueta. Él es Director General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal. Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. También está con nosotros Lorena Orozco Novello. Ella es Directora General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Qué gusto. En distintos temas que hemos abordado, en distintas temáticas, mesas, tarde o temprano abordamos o tocamos el tema de las violencias y la violencia de género también en particular, porque es un asunto que ronda a nuestra sociedad. ¿Cómo podemos explicar esta violencia? Cuando hablamos de violencia de género, ¿de qué estamos hablando? Es toda aquella acción o omisión que por la condición del género de la persona se hace. Algo importante es que la sociedad nos impone estos estereotipos de género, estos roles de género. Las mujeres, ¿para qué están hechas? Y los hombres, ¿para qué están hechos? Desde que nacemos, tenemos estos estereotipos muy interiorizados y que no los van heredando, ¿no? Yo creo que de generación en generación. Por ejemplo, las mujeres, desde que nacemos, pues es el rosa para las mujeres, el azul para los hombres. Entonces, es esta cuestión de simplemente a lo mejor hasta los mismos regalos que se les dan a las mujeres. A la mujer se le da una muñeca, una cocinita, ¿no? Y desde ahí se les empieza a determinar estos roles para lo que sirven. De igual manera los hombres, ¿no? Los hombres son los fuertes, son los que no lloran, son los que llevan el sustento a casa. Entonces, yo creo que toda esta cuestión de la violencia de género parte desde los estereotipos de género. Y por eso no hay esta igualdad. Y no hay la igualdad, pero además en estos estereotipos siempre hay un lugar para unos, otro lugar para otras. Es que ahorita que decías, los hombres, los fuertes, los que no deben llorar, esa fuerza, esos estereotipos, esos roles, se identifican con el poder, con la superioridad, con el ser no únicamente emocionalmente más fuerte, sino esta fuerza que puedo ejercer incluso física. ¿Cómo lo analizas, Arturo? ¿Cómo lo has vivido en tu experiencia? Mira, yo creo que esto que mencionaban ahora sobre los estereotipos, los roles, todo lo que conlleva, al final nos lleva a una reflexión interesante. Todas las formas que tenemos de relacionarnos en general suelen estar marcadas por estos desequilibrios de poder y son esquemas que a veces terminan siendo muy violentos. Entonces, la violencia de género no surge de manera espontánea, no viene de la nada. A nosotros nos toca trabajar desde el Poder Judicial de la Federación y por supuesto que lo que vemos en el Poder Judicial de la Federación es un reflejo de lo que está pasando en general. Sin embargo, nos toca a cada quien desde nuestro espacio, desde nuestra trinchera, analizar cómo es que estamos interactuando, cómo es que nos organizamos, cómo es que interactuamos en general para tratar de ir identificando cómo es que ese poder se ejerce. Porque la forma de ejercer el poder es la que termina siendo violenta. Y esto es en el ámbito laboral, es en el ámbito académico, es en el ámbito profesional en general, en relaciones familiares, en relaciones interpersonales, de pareja, etc. Entonces, lo complicado de atender este fenómeno es que permea todas y cada una de nuestras relaciones. Una de las cosas que más preguntan al interior del Poder Judicial cuando se implementa alguna política, cuando se hace algo, cuando se aborda el tema, me ha tocado varias veces que alguien dice, pero es que esto no es algo del Poder Judicial. ¿Y por qué lo tenemos que abordar desde acá? Bueno, a cada quien le toca desde donde está. Entonces, ¿podremos resolver del 0 al 100, a lo mejor un 20? Buenísimo. De eso a quedarnos en 0 sería totalmente contraindicado. Entonces, por ahí creo. Y imagino que los casos que abordan son muy variados, muy fuertes. Hace un momento, cuando todavía no empezábamos el programa, Lorena, comentábamos de lo que estás haciendo. Hablar de la prevención, atención y seguimiento a los casos de violencia de género implica enfrentar una realidad muy dolorosa en nuestro país. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tipo de violencias se están ejerciendo? ¿Qué tipo de víctimas se encuentran en nuestra sociedad? ¿Las podemos llamar así víctimas o tenemos que dejar de revictimizar? Claro, es que todo empieza con el lenguaje y con todo lo que pueda surgir a partir de ello. Claro, yo realmente les llamo personas afectadas. No me gusta la palabra víctima. No me gusta ponerlas en esta característica de víctimas. Desde siempre, las principales personas afectadas son mujeres. El 95, 96% son mujeres. Y también de 10 mujeres, a lo mejor 7 han sido víctimas en algún momento de violencia de género. Yo creo que la principal violencia es esta violencia, tenemos varios tipos de violencia de género, ¿no? Es la psicológica, la sexual, económica, patrimonial, física. Pero lo que nosotros hemos visto, o en mi experiencia, lo que he visto, depende también de los ámbitos. Por ejemplo, a lo mejor a nivel familiar puede haber violencia física, violencia sexual. En el ámbito escolar, violencia sexual. También a lo mejor en el ámbito laboral, lo que vemos es más violencia laboral. O estos comentarios a lo mejor sexistas, ¿no? De tu mujer, ¿qué haces aquí? Vete a tu casa, vete a cuidar a tus hijos. Entonces, yo creo que tiene que ver también, depende de los ámbitos en donde se da. Pero violencia sexual, yo creo que la que más tenemos puede ser acoso o hostigamiento sexual, que la diferencia es esta simetría de poder de la que se habla, formal o informal. El hostigamiento es una simetría de poder formal, de una persona superior a un subordinado o una subordinada. Y el acoso sexual es entre pares. Ajá. Pero ahora, también con toda esta cuestión del internet, de redes sociales, tenemos muchísima violencia, obviamente sexual, de acoso sexual, hostigamiento sexual, pero a través de medios, ¿no? De estas redes sociales, lo que es Instagram, Facebook, es como... El ciberacoso. El ciberacoso, yo creo que ha incrementado muchísimo, muchísimo esta violencia digital. Que ahí profunciposo. Sí, claro, claro. En este tema que me parece muy interesante, ¿quiénes son víctimas? ¿Quiénes son victimarios? ¿Cuáles son los hechos victimizantes? Creo que estadísticamente, por supuesto, las mujeres son víctimas de la mayor parte de las formas de violencia que has mencionado, creo que los hombres somos víctimas también del propio esquema, ¿no? Que nos dejan una caja muy restrictiva, ¿no? Y por eso parte de lo que platicamos antes es estas formas no restrictivas de ejercer masculinidades y de cómo desenvolvernos en el mundo, porque también pertenecemos y estamos en el mismo cajón y entonces tendemos a reproducir lo mismo, ¿no? Y desde el lado de las personas victimarias, creo que un tema interesante es que se ha generado tal cultura que permite y fomenta estas formas de violencia que a veces nos quedamos también con la etiqueta, ¿no? Tú eres víctima, tú eres victimario y entonces no te mueves de ahí. Y mucho de lo que nos toca desde las instituciones, en este caso las instituciones públicas y como el Poder Judicial, es trabajar desde ahí. O sea, tú puedes haber incurrido en formas de violencia considerándote victimario, victimaria, pero eso no necesariamente te hace una mala persona y que se quedará ahí un misógino, discriminador para el resto de tu vida. Por supuesto que lo haces. Y yo, como hombre, reflexionando hacia atrás, por supuesto que pienso a lo largo de mi historia en la carrera, en la preparatoria, en la vida, comentarios y episodios de los que he aprendido donde me había reído de algún chiste, algún comentario de cosas que toleras, cosas en las que guardas silencio y que permites y que de alguna manera te pondrían de ese lado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer de ahí? Aprender de esos episodios, trabajar desde ahí y tratar de tenerlos todos como una oportunidad para avanzar y generar un aprendizaje desde ese lado. Y en ese sentido me parece que uno de los primeros pasos es conocer que uno está violentando, saber que eso es violencia, saber que yo no tengo por qué aguantar eso o yo no tengo por qué ejercer eso otro, ¿no? Empezar a identificarlo. Fíjense, yo no conocía muchos de los términos que hoy comienzan a surgir o que llevan allá cierto tiempo, pero cuando yo era un adolescente que era mansplaining, ¿no? Por ejemplo. No teníamos ni siquiera cómo mencionar. ¿Qué es mansplaining? Esto es micromachismo, ¿no? Por ejemplo. Me ponen una posición complicada, así que el hombre les explique. Explícanos qué es mansplaining. No, al final este fenómeno. Pero es este fenómeno en donde el hombre termina explicando, ¿no? O está hablando una mujer y no, bueno, sí, pero porque esto... O sea, dar por hecho que tu palabra vale mucho más que la de... La palabra de la mujer, ¿no? Claro. Desde el hecho de que alguna mujer hace alguna aportación, el resto del grupo la ignora y un hombre la retoma, la hace y es exactamente lo mismo. O este tema de explicar, o sea, a ver, yo en la posición que tengo, hombre blanco en este país, en esta sociedad, con estas condiciones que tenemos, claramente no estoy en la misma posición en la que ha estado quien lo ha sufrido como víctima tradicionalmente discriminada. Entonces, el rol que me toca no es explicarle a quien lo ha sufrido cómo es su sufrimiento, cuál ha sido su dolor, cuál ha sido su experiencia. Me toca desde mi lado, desde el lado de las instituciones, escuchar, tratar de apoyar, generar estas alianzas, reconocer lo que hacemos y desde ahí construir. Pero yo no te voy a explicar a ti lo que tú has sufrido como mujer en un episodio de violencia. Mira, y comento esto porque me parece que es como de lo más sutil. Por supuesto, hay niveles de violencias, vamos a hablar de ellas, pero el hecho de que a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, pues no han identificado o no tienen idea de que si este hombre se le ha pasado corrigiéndome toda la vida, es una agresión, es una violencia o simplemente participando mucho más o explicando lo que yo traté de decir ante la sociedad, ¿verdad? Son cosas tan sutiles que vamos poco a poco poniéndole nombre, ¿no? Así es. Sí, se va como reconociendo. Lo que creo que sí es muy importante aclarar es que todo lo tenemos muy interiorizado, muy normalizado. Y es un grave problema. Yo creo que por eso es esta cuestión que tú estabas diciendo, tenemos que saber si estamos siendo violentos o si estamos siendo violentados. Nosotros estamos enfocando o realmente lo que nos interesa mucho es la cuestión de prevención. Y empezar desde los jóvenes, esta educación de que vean que pues somos iguales, ¿no? Las personas. ¿Por qué? Porque pues somos diferentes tipos, ¿no? Hay hombres, hay mujeres, mujeres trans, hombres trans. Entonces, es importante yo creo que dirigirnos siempre a las personas. Entonces, es muy importante yo creo que empezar a reeducar, a que todos somos iguales. A empezar otra vez con estos valores del respeto, porque no se tienen. Y entonces de ahí partir. Y también las personas que ya estamos con esta cuestión muy interiorizada, muy naturalizada, pues reeducar, hay que fomentar, que sepamos quién es, qué hacemos, que si una palabra que la decimos en algún sentido, esa palabra puede ser que estás violentando y empezar a reconocer. Algo de lo que estamos trabajando mucho acá adentro es en esta parte, en la prevención, en la identificación de las violencias. Que sepan, ah, esto que me dijo es violencia. Por ejemplo, Lorena, me gusta así como ir aterrizando ejemplos y cosas que en la cotidianeidad vivimos, sufrimos, experimentamos. Como un acoso sexual, ¿qué sería un acoso sexual? Es esta cuestión de pedir algún favor sexual sin el consentimiento de la persona. Porque eso también es bien importante. Creo que ahora también los hombres se preguntan, bueno, ¿y cómo ligo? ¿No? Ajá. ¿Qué hago ahora? Entonces, con el consentimiento, o sea, si tienes el consentimiento de la persona, pues no sería un acoso sexual. Pero si estás a lo mejor insistiendo por mensajes, por llamadas, pedir estas cuestiones de quiero, pues, darte un beso, quiero tener relaciones contigo, y estas cuestiones así, si no hay una respuesta de esta persona, o te dice simplemente no quiero, o muchas veces ni siquiera, nos quedamos tan, a lo mejor a veces impactadas, que no podemos decir el no. Nos quedamos paralizadas. O sea, hay un hostigamiento de alguien que tiene un nivel jerárquico, por ejemplo, en el trabajo. Te quedas paralizada, no sabes. ¿Le dices no? Digo, obviamente, es lo ideal. Voy a perder el trabajo. Es lo ideal, pero, digo, es lo ideal para que le quede claro a la otra persona. Pero lo cierto es que es muy complicado también como mujer o la persona que está sufriendo este hostigamiento poner un límite claramente, claramente. ¿Por qué? Porque muchas veces como personas afectadas, como víctimas, nos sentimos culpables. De yo di pie. Esto es tan importante. De verdad, estas quejas que pueden llegar, se piensan mucho por las personas afectadas. Es primero sentir esta lucha de poder o lucha interna de sentirse culpable. De sentir que no te van a creer, que tú diste pie a lo mejor. Es que a lo mejor al saludarlo de esta forma pensó que yo le estaba dando pie. Entonces, esta culpabilidad también es importante que trabajemos en las personas. Y esto es ya también en el área cuando nosotros atendemos, trabajamos con esta culpabilidad para que si sufrieron de un hecho de violencia de género, no se sientan culpables. No es culpa. No lo provocan. Es que más ahorita, en relación con esto y lo que decías de los límites, ahí hay un tema muy interesante, que es que normalmente en dónde ponemos las cargas. Y normalmente está la carga en las mujeres para poner límites, para no ceder, para que en caso de que les ocurra denuncien. Y si denuncian, guardan cierta actitud que sea congruente con lo que se espera de la víctima, no que seas una buena víctima. Entonces, todo está bien celado. Exacto. Y ahí hay un tema donde el problema, entonces, ¿cómo ligas? Si tu técnica de liga está descrita en el código penal, pues a lo mejor vas mal. Por ahí no va. Entonces, el tema es cómo creas las salvaguardas, porque al final la violencia sexual es una de las formas. Pero esto que comentábamos al principio, de que hay muchas manifestaciones de violencia y que hay muchas formas de relacionarnos desde estas asimetrías de poder, ¿cómo le haces para que dentro de nuestras instituciones, que por diseño son verticales, tú tienes una ministra presidenta y hay ministros y consejeras y consejeros, y abajo de ellas hay secretarias, secretarios y directoras y directoros, o sea, son tradicionalmente verticales. Y la verticalidad ya conlleva un desbalance. Fíjense, ¿cómo le hago para que esos desbalances no se traduzcan en violencia? Y entonces, ahí hay muchos ámbitos. De lo que se ha hecho desde el Poder Judicial, hay cuando menos tres grandes vertientes y aún así estamos todavía lejísimos de llegar al objetivo. Se ha hecho mucho, por ejemplo, en que lleguen más mujeres. Oye, entonces, necesitas liderazgos de mujeres, necesitas que haya más juezas, más magistradas, más ministras en la Suprema Corte. ¿Cómo le haces? Tú puedes hacer concursos exclusivos, paritarios, que concursen, que compitan más, pero de repente te das cuenta que varias no concursaban porque estabas en Ciudad de México y te iban a mandar a la Tamaulipas o estás en Sinaloa y mañana estabas en Yucatán y tú tienes las labores de cuidado y tú tienes la carga de tu madre, padre, personas a otras mayores, personas con discapacidad, estás a la mitad del ciclo escolar y vas a tener que dejar a tu familia, entonces es que mejor no compito. Entonces, no es nada más un tema de que haya más, es tengo que generar las condiciones para que, entonces generas esta política y creas una unidad para que se combate el acoso sexual o una dirección como el caso de la Corte. Les das acceso a víctimas, a recursos institucionales para que denuncien, creas protocolos de actuación, cambias el lenguaje de todo para que sea un lenguaje incluyente, neutro, licencias de paternidad institucionales para reconocer que las mujeres y los hombres, al final del día, tenemos que partir de una corresponsabilidad y un equilibrio en las labores de cuidados. Partes de ir generando muchísimos mecanismos y aún así te quedas corta todavía. Y entonces empiezas con capacitación y sensibilización y cambio de cultura y sigue faltando, ¿por qué? Porque es muy complejo, pero claramente hay formas de hacerlo. Y entonces tú vas generando condiciones para que, uno, las relaciones no sean tan violentas, para que el poder no se ejerza desde ese lado y para que, si ocurre, existan los mecanismos para denunciar, para que te crean, para que te escuchen, para que te acompañen, que es la labor que tú haces. Y al final, desde ahí puedes generar cambios o, cuando menos, aspirar a generarlos. Por cierto, ese tema de cuidados, ¿pendiente en el legislativo? ¿Y desde cuándo? Bueno, muchas senadoras la están impulsando desde hace tiempo. La ley nacional, pero en la agenda de la ministra presidenta está un proyecto de cuidados al interior de la provincia de la federación. Así es. Que eso también se puede ir generando. Independientemente de lo que se legisle y que después vaya, ya en las propias empresas privadas, por ejemplo, en los distintos poderes, en organismos, se pueden ir creando estas condiciones de igualdad. Claro. Y que provoca también la igualdad sustantiva, para que las violencias vayan también cediendo. Porque si nos seguimos viendo distintos, diferentes, unos superiores a otras, pues es caldo de cultivo para estas violencias, ¿no? Claro. Sí, tenemos que empezar desde la familia. O sea, desde la familia. La familia también, tenemos también estos estereotipos, ¿no? De la cuestión de, ay, tú, Juanita, le sirves a tu hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Y iniciaste, arrancaste el comentario sobre los tipos de violencia. Comentabas el tipo de violencia en familia, que uno de los que está presente es el abuso sexual. Si en el lugar que debe ser tu lugar de cuidado por excelencia, en donde debemos de proteger, querer, amar a los niños, a las niñas. Entonces, son violentados de esta manera, en lo más profundo, por los seres más queridos, que son tu ejemplo. ¿Qué podemos esperar ahí? ¿Qué, qué, qué? Tenemos, yo creo que, o sea, yo otra vez vuelvo a la educación, a reeducar, a cuidarnos, a volver a tener estos valores. Porque si bien es cierto, puede ser abuso sexual, pero también hay tanto abuso físico hacia los niños y niñas. O sea, los golpes. Y tenemos que respetar esos derechos, que a lo mejor ya Arturo nos podrá platicar también como de mucho. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes es, yo creo que, fundamental. Pero también yo creo que está siendo visibilizado. A lo mejor siempre ha existido, pero ya tienen como más voz los niños, las niñas. Ya dicen, esto no me lo puedes hacer. Si tú regañas a lo mejor a tu hija, ok, pero a lo mejor si tú llegas y le pegas, ahí ellos te frenan. No, me estás pegando. Y esto no, y esto es mi derecho. Mi derecho no me puedes tocar. Y también se está rompiendo esta idea de, sucede en lo privado, en el ámbito de la casa, de lo particular. Entonces, tú no te metas Estado, instituciones, vecina. Aquí no entras porque esto es privado, ¿no? O sea, eso también ya se está rompiendo y ya se está rompiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, volviendo del lado del Poder Judicial, ahora la ministra presidenta decía, bueno, ya se hizo todo esto. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer ahora? Y aquí lo interesante es que todo lo que tú puedas hacer en la esfera pública va a tener siempre este lado de la parte privada donde dices, bueno, ¿y ahí qué está pasando? ¿Yo no puedo cambiar lo que está acá? O sí, o sea, este tema de la Ley Nacional de Cuidados, de lo que están tratando de empujar desde varias fracciones parlamentarias, tiene que ver con un ejercicio de corresponsabilidad. El tema de cuidados implica interacción entre familias, entre sector privado, entre el Estado, entre sociedad civil organizada y reconocer que todas tenemos algo que aportar, todas tenemos obligaciones y todas tenemos que hacer algo para que esto funcione. Entonces, parte de los retos de lo que viene ahora tiene que ver con eso. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? ¿Qué formas hay de ser hombre sin ser un violentador, sin ser un agresor? Oye, es que es intrínseco a... Masculinidades no restrictivas. Masculinidades no restrictivas. De por sí el concepto de masculinidad, feminidad, ya trae cargas. Sí, feminidad, masculinidad. Pero digamos, masculinidad, una masculinidad no hegemónica, una masculinidad positiva, una masculinidad no restrictiva. Se habla de masculinidades tóxicas. Yo he escuchado mucho el término. Pero al final, volviendo al tema de la toxicidad, pones la etiqueta en lo negativo. Claro. Entonces, ¿cómo le hago para tratar de construir desde allá? ¿Cómo le hago para, como hombre, ser un aliado? ¿Cómo le hago para no ser un violentador? ¿Cómo le hago para hacer estos ejercicios de autocrítica? Es de ahí sumar. Entonces, masculinidades no restrictivas. ¿Cómo generar nuevos liderazgos de mujeres y de hombres? Había una actriz directora de cine que en algún momento escribió un artículo muy interesante en Moco Cierren de Atlántico, en donde decía, ¿qué película quiero dirigir? No, pues películas que protagonicen mujeres, que tengan estos roles fuertes. Pero ¿cuál es el rol fuerte de una mujer que no es el mismo de un hombre? Es decir, yo quiero que sea una mujer protagonizando el estilo Tom Cruise, su película de Misión Imposible, que al final del día lo único que haces es cambiar mujer por hombre. O sea, ¿esos son los liderazgos de mujeres normales? O sea, ¿solamente el mismo que hace un hombre, pero ahora con una mujer? ¿O hay una forma distinta de crecer poder? Hay una forma distinta de ser líder. Esas preguntas son las que nos tenemos que hacer. ¿Qué hacemos con el tema de cuidados? ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, damos licencias de paternidad. Perfecto, ya te fuiste a tu casa tres meses, igual que una mujer. ¿Y qué haces esos tres meses? Por eso, que UNICEF tiene un proyecto de creencia respetuosa, que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene una de creencia positiva. ¿Por qué no dar esos cursos a nuestras y nuestros trabajadores al interior de la institución? Y entonces complementas el tema de licencia de paternidad con un ejercicio de creencia respetuosa o positiva. Y entonces vas generando desde ahí. ¿Esto toca a lo privado? Por supuesto que sí, pero esto regresa a lo público. Porque estas personas al final van a ejercer su función desde otro lado, desde otra óptica, construyen desde un lugar diferente. Vamos a hacer una pausa. Ahorita continuamos con esta charla interesantísima. Hemos hablado de las distintas partes, de desafíos de igualdad de género. Y regresando de la pausa, yo les quiero preguntar si tendríamos que decir desafíos de la igualdad de género, de la igualdad sustantiva de género, de la igualdad de los géneros. Esto está empezando también una etapa de muchos retos ante también las nuevas definiciones de la propia identidad de las personas, por ejemplo. Una pausa y volvemos. Y seguimos en esta interesantísima charla sobre desafíos de igualdad de género con Arturo Guerrero, con Lorena Orozco. Lorena, y hace un momento, Arturo, antes de ir a la pausa, yo decía, tenemos que decir desafíos de igualdad de género, desafío de igualdad sustantiva de género, de los géneros en singular, o sea, cómo ir abordando todos estos temas también con las expresiones que van manifestándose ya abiertamente y que están gritando. Es necesario que respetes mi identidad, por ejemplo, hablando de identidad de género. Es de género, de los géneros. Lorena, a menos ilustrando aquí un poco. Yo creo que es importante hacer también la diferencia entre sexo y género. El sexo es una cuestión física, es ser cromosomática, son cromosomas y otras cosas. Si tienes, obviamente, si tienes vagina, si tienes pene, eso es el sexo y solamente reconoce a lo mejor los sexos. Y el género es diverso. El género es esta construcción de la sociedad. Y hay personas que también señalan que no tienen género, ¿no? Entonces, para mí es género. Y de ahí ya esta cuestión de tener esta clasificación de los tipos de género, de cómo te reconoces también como persona. Eso es lo que, o sea, en mi opinión, así yo veo el género. Sí. Y estamos como construyendo, además, todo este tipo de relaciones, de formas de convivencia. Y lo importante es poner sobre la mesa el respeto absoluto al sexo, al género, a la preferencia, al ser humano. Arturo, ¿cómo ves este tema en relación al respeto de los derechos humanos? Sí. O sea, a ver, creo que de lo que decías ahora, el tema de sexo con personas trans, con distintas manifestaciones de género, al final del día estamos hablando de una igualdad, decías en el corte, ¿no? Una igualdad sustantiva. Es una igualdad, punto. ¿Por qué no equidad en lugar de igualdad? Porque no es un tema del trato, porque no es un tema solamente de una relación formal. Es partir de la igualdad, de todas las personas, con todas sus experiencias, en todas sus expresiones, todas merecen al final ese mismo reconocimiento a su dignidad. Punto de ahí tenemos que partir. Ahora, el problema está en que no todas estamos paradas en el mismo lugar. Hay personas a quienes la orientación sexual, el color de piel, las oportunidades, los ingresos de nuestra familia, nos ponen en una posición de mayor ventaja, mayor privilegio, o algunas personas están en una desventaja. Y desde ahí hay que construir para que partamos de ese piso parejo. Pero para eso hay que hacer muchísimas cosas. Entonces, el punto ahí es empezar a construir. Hace rato platicábamos de todos los desafíos, de lo complicado que es. Pero yo también tengo una parte que me lleva a tener cierta esperanza. ¿Por qué? Porque yo veo cuando empiezan los temas de igualdad al interior de la institución, cuando empiezan las primeras políticas, cuando empezamos a hablar del tema, todo parecía muy sombrío. Todas las consultas eran, ¿por qué tiene que haber igual número de mujeres que de hombres cuando mínimo en el órgano? ¿Es un tema de méritos o no? No, a ver, nadie está diciendo que no sea de méritos. El tema es que los méritos no son suficientes. Ojalá lo fuera. Pero no lo son. Entonces, mientras no lo sean, hay que hacer algo al respecto. Y así eran las primeras consultas, eran los primeros temas, los primeros debates. Hoy, la última consulta que nos llevó a la dirección de temas de igualdad, respecto a la política de género, era qué hacer con personas no binarias. Hoy hay una persona que no se reconoce como hombre, que no se reconoce como mujer. Hay cuotas, no hay cuotas. ¿Cómo le asignas un lugar dentro del órgano jurisdiccional? ¿Qué impacta esto respecto a la política de igualdad? Y, por supuesto, que falta mucho por hacer. Una de las cosas que nos encargó la presidenta es, bueno, vamos a hacer una política de inclusión de personas LGBTQ+, para que también sea comprensiva, tenga cabida dentro de la institución. Pero ese es el punto donde estamos ahora, que no era el punto donde estábamos hace 10 años, claramente. O sea, hay avances. Son a veces minúsculos, pero existen. El debate poco a poco ha ido modificándose. Y lo que sí nos ha hecho falta es la revolución cultural. O sea, no solo bastan las medidas, hay que cambiar la forma de plantearnos. La revolución cultural, creo que tocas un punto, Arturo, clave. Por supuesto, en instituciones que imparten justicia, que no son punta de lanza. Podemos escuchar a personas que han avanzado, que han estudiado el tema, que han luchado para que no existan o disminuyan las violencias. Pero al final del día estamos inmersos en una cultura muy complicada. México es un país profundamente discriminador. Lo vemos en las encuestas. Profundamente violento. La violencia hacia las mujeres es tremenda. Las manifestaciones atroces. Y aquí podemos discutir, y está muy bien, del lenguaje incluyente y todos estos movimientos que me parecen fantásticos. Pero hay regiones en el país en donde lo que están tratando las mujeres es sobrevivir. Es que no las maten ese día, es que no golpeen a sus hijos, es que no violen a sus hijas, es que no las vayan a violentar y puedan sobrevivir esa noche. Ese es un reto, el acceso a la justicia de esas mujeres. Yo creo que están totalmente olvidadas o no tienen los recursos para acceder a la justicia. Entonces, tenemos que ir a esos rincones, tenemos que llegar a estos rincones. Claro que ahora, yo lo veo, las mujeres están alzando la voz. Los movimientos del 8M, 25M, es cada vez. Las manifestaciones, las marchas, las convocatorias son muy emocionantes. Entonces, yo creo que estamos visibilizándonos, ¿no? Sí se está visibilizando, pero también es cierto que hay personas o hay mujeres que están en mayor riesgo o con esta vulnerabilidad mucho mayor, ¿no? Lo que decía Arturo, pues obviamente color de la piel, si es una persona mayor, o sea, tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia de género o que no tienen estos recursos económicos o los usos y costumbres de estas regiones que totalmente las marginan. Entonces, tenemos que llegar ahí. La narcocultura ha permeado e incrementado la violencia, la violencia de género. Bueno, y no nada más la narcocultura, la violencia que genera, por supuesto, el crimen. No nada más la narcocultura, lo extiendo. Esta expansión de los grupos criminales en regiones enteras del país ha afectado en este tema. ¿Es uno de los desafíos de la igualdad de género? ¿Lo pondría así? Por supuesto. A ver, en general, las cifras ahí están. Aumentan los números de feminicidios. Tenemos cada vez más agresiones con distintas manifestaciones. Los números de los procesos penales aumentan. También hay un fenómeno interesante, que mientras más condiciones institucionales generes para que esos casos lleguen, más van a llegar. Entonces, hay un primer momento que platicamos hace rato, antes de llegar al programa, donde los números, cuando más actúas para tratar de resolver, para atender esos casos, los números de entrada suben antes de bajar. Entonces, ¿aumentaron los casos? No, a veces es que estás generando mayores y mejores condiciones de acceso. Ahorita, claramente, hemos tenido repuntes de violencia y lo que nos toca como instituciones es generar las condiciones para que cada quien desde nuestra cancha podamos atenderlas. Mencionaban un punto fundamental de acceso a la justicia. O sea, nos tocan estos ejercicios de cómo adaptar la justicia. Le llaman este tema de justicia adaptada, justicia amigable, de cómo le haces para llegar a donde no estás llegando. Y lo primero es escuchar a las personas que lo están sufriendo. En marzo, con motivo del marco conmemorativo del 8 de marzo, la Corte se hizo un ejercicio interesante de escuchar a mujeres, no solamente que vinieran académicas, que vinieran personas de la judicatura. Vamos a escuchar a mujeres de distintos colectivos. Y había mujeres que no vienen de contextos urbanos, sino de contextos rurales, de pueblos y comunidades indígenas, mujeres trans, mujeres en sistema penal, mujeres expertas en niñas, personas con discapacidad. Y entonces escucharlas, ver cómo lo están viviendo, qué es lo que necesitan. Y desde ahí empezar a tratar de diagnosticar y diseñar política pública. Que eso es lo que nos corresponde. Pero necesitamos escuchar, necesitamos saber en dónde están los problemas. Porque si todo lo hacemos desde acá, al final llegamos a lo mismo. ¿Cuáles son los problemas que vamos a detectar nosotras tres, que vivimos en la Ciudad de México, que estamos en estos contextos, que tenemos esta oposición de privilegio para acceder a la justicia? O sea, a lo mejor no van a ser los mismos que va a tener una persona con piel racializada, de un contexto rural, de alguna comunidad afromexicana. Y entonces empieza a complicar el tema. Entonces hay que escuchar a las personas y desde ahí diseñar. Y yo siempre digo que para lo fácil cualquiera, o a lo difícil es para lo que estamos. Entonces desde ahí nos toca ver qué tenemos que adaptar, cómo le hacemos, qué mecanismos creo. Puedes generar aplicaciones, temas de justicia digital. Oye, pero es que la justicia digital no le llega a todos los lugares. Ah, no, pero ¿a quién sí le llega que sí esté en contacto con ellas? ¿Qué tipo de alianzas haces? ¿Qué logras hacer desde la Defensoría Pública? Que la Defensoría reciba los casos o que arme brigadas y que vaya a las comunidades, que vaya a la población carcelaria, que vaya donde lo necesiten. Ah, pues es un cambio de rol. ¿Eso implica que se pergiverse nuestra función? No. Implica repensarla desde otro lugar y con otro enfoque. Sin cambiar nuestro objeto, sin cambiar nuestras atribuciones, podemos cambiar radicalmente la forma en la que atendemos. Al hablar de estos desafíos, desde lo institucional, se puede ir aportando y generar, por supuesto, un impacto importante, que si lo vamos haciendo de manera individual. Pero ¿cómo crear este vínculo? Comentabas y decías escuchar, estar presentes. Pero ¿qué sucede si desde las instituciones, y hablo así en general o de algunas, se promueve la desigualdad, por ejemplo, la violencia? ¿Estamos también en ese panorama en México? Pues existe, se hace, ¿no? Desgraciadamente son estos discursos de odio también que se promueven. Tenemos que, yo creo que construyendo que estos discursos de odio están mal y empezar a trabajar en eso, podemos desarticular esto. Obviamente es un trabajo que a lo mejor no vamos a ver nosotros, desgraciadamente, ¿no? O sea, no sé cuánto nos lleve. Sin embargo, sí es importante empezar ya con estas nuevas masculinidades, con combatir estos discursos de odio. Yo también le apuesto un poco a la justicia restaurativa, no como algo paralelo a una sanción, a una implementación de sanción o aplicación de sanción, pero sí en esta cuestión de que hay otros métodos. A lo mejor, yo lo veo así, a lo mejor una persona que es víctima de violencia de género dice, ok, sancionaron a esta persona, pero ¿y yo? ¿Cómo se me repara este daño? O alguien que tiene a su hija desaparecida, ¿cómo, qué es algo que a mí me va a ayudar? ¿Cómo se repara? Entonces, para esto también yo creo que es importante ver, analizar las necesidades de cada persona que ha sido víctima y desde ahí trabajar. ¿Qué es lo que a ti te gustaría que pasara? Para aplicar estas políticas institucionales, a lo mejor, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, yo quisiera que mi hija ya está desaparecida, ya la encontramos, pero que haya una ley o que haya esta política institucional para prever, ¿no? Entonces, también para mí creo que es importante irnos más hacia la justicia restaurativa. Siempre vamos a encontrar, siempre va a haber denuncias, siempre va a haber personas que no quieren esta igualdad. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar? Pues desde la forma de reeducarnos, de educarnos, de ir un poco más allá de, siento yo. ¿Por qué es tan retador el tema de la igualdad de género y por qué hay reacciones tan violentas en contra de quienes promueven, de quienes procuran, de quienes están luchando para que existe esta igualdad de género, para que se respeten derechos humanos? ¿Por qué la virulencia también en la reacción? Lo vemos en las redes sociales, hablabas de la violencia digital, pero lo vemos también en casa o en el trabajo. Hay una frase que siempre me ha gustado que dice, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. No, no es un tema de suma cero. No es que si yo avanzo, tú te vas para atrás. No obstante, tendemos a verlo así, porque la forma de vincularnos normalmente se ha entendido en estos ejercicios. Yo asumo que yo tengo diez canicas y entonces si yo tenía ocho y tú quieres una más, yo pierdo una. Y al final del día esto no es un tema de competencia. Yo no estoy peleando por tu lugar. Yo estoy peleando por ciertas condiciones, por un mejor entorno. Entonces, el enfoque lo hace muy complicado y lo retador es que venimos arrastrando décadas y cientos de años de esta forma de organización. Porque este no es un tema de México, es un tema de la región, es un tema hemisférico, es un tema mundial. Es un tema de tú me sirves a mí, tú me atiendes a mí. Claro. Yo te poseo a ti, tú no puedes salir, tú no te expones y tú no te vas. Tenemos esta visión muy patrimonialista. Tú me perteneces, es un poco esta parte que... Sí, y creo que hace falta uno, en este tema de masculinidades no restrictivas, por ejemplo, entender cuáles son también las ganancias de todo esto como hombres, que esa es una parte del trabajo, ¿no? Ese es uno de los enfoques en los que se está colaborando mucho, como qué ganas. Por ejemplo, yo a un amigo una vez le decía broma, tuvimos yo a mi hija, él a sus hijas en momentos parecidos, y se la pasaba a la oficina en este esquema donde no necesariamente es que se exigiera, sino que él estaba ahí. Él decía, oye, tú llegas a una fiesta infantil, levanta los brazos y al que se te trepa es al que abrazas, ¿no? Pues ni los vas a ubicar. Hay veces donde el contexto es lo que lo complica, ¿no? Pero entonces nos privamos de eso, nos privamos de ver a nuestras hijas y hijos, nos privamos de relaciones más afectivas, nos privamos de poder conectar con amigos, con hermanos, con padres, con... O sea, hay una gran parte del mundo que no estamos experimentando porque estamos completamente sesgados en nuestra forma real. Y nos privan, al igual que las mujeres, de no hacer lo que se les dé la gana. O de lo que quieran hacer en la vida. Porque comenzaste tú, Lorena, con este tema de los roles y de los estereotipos. Entonces, a ti te toca hacer esto. Caray. Y si tú como mujer no quieres hacer eso y además eres una buenaza o simplemente se te antoja hacer lo otro, que dicen que es para los hombres, o tú, hombre, eres buenazo para hacer lo que dicen que debe hacer la mujer. O es lo que te encantaría hacer, aunque no sea bueno. En fin. Hay una serie de televisión que me encanta que está en Apple TV que se llama Ted Lasso de fútbol. Tiene un tema de cómo ejercer masculinidades. Y ves un montón de hombres llorando en conjunto, aprendiendo uno, enseñando al otro a andar en bicicleta, relacionándose, temas familiares, temas de salud mental. Y todo en un contexto típicamente masculino, como es un equipo de fútbol-soccer. En un contexto que en teoría sería bastante violento, bastante tóxico en esta etiqueta que teníamos. Y ves cómo hay formas distintas de relacionarse. Y un poco ese es parte del enfoque. Otro tema también tiene que ver sencillamente con un enfoque, decía el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra mujeres y niñas. Dice, a ver, hay distintas visiones respecto del papel de los hombres frente a la igualdad. Uno es este enfoque como altruista, donde yo vengo a salvarte, donde yo vengo a ser el protagonista de tu historia. Hay otro que es el del interés personal. Cada que vemos a un hombre acusado de algún acto de violencia, vemos esta pseudo disculpa o este posicionamiento público. Lo vemos con políticos, con empresarios, donde dice, ¿cómo lo haría yo si yo tengo una hermana, si yo tengo hijas? Entonces, el tema no es por ahí. El tema es un tercer enfoque de justicia social, que es, tenemos que entender que puede haber un mundo mucho más igualitario, mucho más parejo. Y entonces, entre estas dos, entre las ganancias que no sabemos que nos estamos privando, más esta visión más igualitaria, por supuesto que por ahí es donde tendría que venir la respuesta. Cuando los golpes están más bajos, es cuando más altura necesitas. Y es altura de miras para afrontar este tipo de problemas. Y entonces, por más que de algunos lugares puedan venir estos discursos violentos, que puedan rayar un discurso de odio, es cuando más necesitas hacer lo que a ti te toca. Y desde el Poder Judicial, es un órgano que imparte justicia, pero que también genera política. Y desde esa política pública, también genera cambios. Cuando vienen las licencias de paternidad, se presentaron iniciativas de licencia de paternidad. Entonces, tienes un Poder Judicial que puede marcar agenda. ¿Y que sea una licencia de paternidad? Igual a la licencia de maternidad. Claro. Ahora, por el tema de cuidados, con acceso a la justicia, con no discriminación, hay mucho que se puede hacer. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos toca conforme a la Constitución. Punto. Conforme a esos mandatos. Entonces, iremos creando también relaciones en donde todas las personas podamos tener mejores formas de interacción, de compañía. Construcción. Construcción. De comunidad totalmente. Comunidad. Tenemos que construir. Parejas, parejas. Así es. Comunidad, comunidad. O sea, no importa nuestro género. Construyamos una comunidad. Construyamos comunidad. Sí. Obviamente, desde el interior, ¿no? Desde las instituciones, también en nuestras familias, creo que es muy importante. Y hacia afuera. Yo creo que es muy, muy importante esta construcción de comunidad. Sin importar el género de la persona. Porque también tenemos, yo creo, a veces las mujeres, esta cuestión de... Pudiera ser como resentimiento, yo creo. Sí. ¿No? A veces al hombre y por qué él sí y yo no. Entonces, creernos superiores no en ningún momento. Somos iguales. Entonces, esta construcción sin importar género, creo que sería muy, muy importante. Tú comentabas de estas visiones de cómo vemos siempre desde el punto de vista de las personas afectadas. Y que el 95% son mujeres. Y entonces empezamos a crear políticas públicas a partir de ello. Que está bien. Pero también hay que empezar a crear políticas públicas a partir de todas las personas. Claro. Incluyendo ese porcentaje, ¿no? Una de las expresiones a las que yo me he enfrentado, por ejemplo, cuando se trata de estos temas, es siempre, pero a los hombres también nos violentan. Es una de las primeras reacciones. Es decir, sí, sí, pero estamos hablando de estos porcentajes y por eso también vamos poniendo las cosas en la balanza. Además de falta hay una parte. Por ejemplo, acá hay de los casos de violencia sexual, de los que me tocó conocer en el Consejo. Hay muchas mujeres violentadas y a los hombres también nos violentan. Sí, es cierto. Y la mayoría de los casos son hombres quienes te violentan también. A los hombres violentados por hombres. Por hombres. La mayoría, pero hay de todo en cuestión de violencia sexual. Y lo otro son los contextos. O sea, hombres, por ejemplo, hablabas del contexto de violencia y de delincuencia y de todo lo que estamos viendo a nivel nacional. O sea, claro que hay hombres que mueren también, hay hombres que son heridos, hay hombres que son agredidos, pero ¿en qué contextos? En contextos de enfrentamientos, en contextos de violencia que dijeran, en contextos de criminalidad, en contextos de lo que sea. Las mujeres son violentadas, ¿en qué contextos? En su relación de pareja, en tu casa, en la escuela. O sea, cambia mucho cuando lo contextualizas. ¿En dónde? Uy, creo que este tema nos da para seguir charlando en algún otro momento. Gracias, gracias, Toro. Gracias, Lorena, por esta plática, por la información, por la reflexión. Y sigamos construyendo. Claro. Así. Comunidad y entre todos, y todas y todas las personas. Gracias, gracias por el espacio. Gracias, gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.